Buenas, desde casa el bebé, de aquí de Alcalde Guadaira, os voy a presentar el nuevo dólar de Cive Glow Z2, Silona Z2 y la base Z2. Antes de comenzar el vídeo, os recuerdo que podéis suscribiros a nuestro canal y darle a like, cualquier preguntita que no creáis hacer, cualquier duda, no lo podéis hacer a través de Whatsapp, a través de Facebook, Instagram o a través de Youtube. He cogido este chasis mismo de Cive es mío, pero lo podéis poner en el Priam, en el Value S y en el chasis que hay, porque lo que es el grupo 0, el Cloud Z2, lo podéis poner tal como veis, aquí en el chasis. Tiene una cosa peculiar, que si le damos aquí, crece, por lo cual va desde los 45 centímetros hasta los 87 centímetros. Esto suelen ser sobre unos 13 kilos, sobre un niño con 12 años. Viene con este reductor que veis aquí, que se lo quitamos, la recreación es súper, súper buena, y aquí lo tumbamos o lo levantamos. Tiene su capotita, para los grados del sol, y aquí tenéis estos dos botones, le damos estos dos botones y los sacamos. Esto está aquí por el lado. En el caso de la base Z2, si lo veis, veis este tubito, esto lo metemos aquí, y se queda totalmente anclado. A la hora de quitarlo, os lo voy a enseñar ya también, le damos a este botón y lo sacamos. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que han mejorado, para mí es brutal, es giro. El giro es, lo tienes aquí en el lateral, por lo cual, si abres tu coche, como le dejes en el lateral, gira lo que es la silla, tu grupo cero que diga, perdón, y no gira solamente 180 grados, gira un poco más. En el coche que tenga una apertura un poquito más rara, que abra un poquito menos, lo que sea, lo tienes así. Tienes impacto lateral, tanto en un lado como en el otro, en los dos lados. El impacto lateral siempre, siempre, siempre se pone en el lado de cuando abrimos la puerta del coche, o en ese lado se pone. La función del impacto lateral, la distancia que hay del grupo cero a la puerta, si reducimos la distancia, se reduce la velocidad de impacto. Dependiendo del coche, dependiendo un poco de la distancia que tenga, suele disminuir entre un 25 y un 35% el impacto. Después, otra cosita que tiene, el reductor, que es un reductor de tres puntos, un reductor bastante bueno, menos acorchado interior, que son bastante, bastante, bastante buenos. Y aquí, lo que he dicho antes, al tumbarlo, la inclinación es muy, muy buena y el niño se quedaría bastante reclinado. Ahora, el sistema de retención que tiene la base, es un sistema de retención con isofil, que lleva esta puña antivuelco. La función de la puña antivuelco es que si no le da un impacto traceramente, que lo que es el grupo cero, la base, que no se levante. ¿Por qué? Daría aquí y de esta forma no se levantaría. Y la pata delantera que veis en todas las sillas, en las bases y demás, os la voy a comentar también, es que la gran mayoría de las que sufrimos en autovías fueron tal, por lo cual la energía va hacia delante y la transmitimos por la pata hacia debajo. Y esta pata, si la había escuchado antes, si no está bien instalada, que esté en punto de levantada, no está apoyada, tiene un pequeño apitito y de esta forma, para que sepamos que no está bien instalada. Lo hemos montado aquí exactamente igual, para no tener que estar cambiando y demás, pero vendría con lo que solamente es esto de naranja, que ven aquí, que tenéis un montón de colores, y lo pondríamos directamente aquí. La refinación, es una refinación bastante buena, también, lo voy a poner al frente para enseñarnos todo. Viene con un reductor evolutivo, en una tacha de meloifón, y un sistema que ventila hacia la parte trasera, y ventila por aquí, como veis, y esta reella, ahora lo voy a enseñar por detrás, para que veáis por donde ventila. El cabezal es un cabezal de absorción de energía, por lo cual, si el niño tiene un impacto lateral, aunque la cabeza no le salga de él, y el tricabezal absorbe la energía, y una cosa muy buena que tiene, lo que es esta silla, a la hora de tener un porrazo frontal, o que no te veis un tirón por detrás, por donde sea, si te damos un tirón muy fuerte al apne, en el cabezal llegabas hasta tres puntos, y reducimos el daño a la caja torácica, y a las cervicales, porque al niño lo que es el porrazo, no lo traen en el seco. Voy a darme una vuelta, me voy a enseñar un poquito a responder. Por aquí viene ventilado, y aquí, respecto a otro modelo de SIVE, veis el polifaneste, esto es un disipador de energía. Y como veis, también tiene impacto lateral. Bueno, si queréis vuestro modular de SIVE, lo tenéis aquí, en Casa del B, en Alcalá de Bodeca.